Continúan las manifestaciones en Valledupar por el alza de la ACPM. En la vía que comunica la capital del Cesar con Bosconia, se mantienen las protestas organizadas por el grupo de transportadores. Pues hasta el momento hemos levantado la mesa de diálogo para dirigirnos hacia la oficina del alcalde que con mucho gusto nos ha invitado a resolver los temas. Temas tentantes a seguir, la piratería en Valledupar y organizar el terminal de Valledupar. Son los temas más puntuales que tenemos hasta el momento. Mientras se llega al acuerdo final con el alcalde, ¿qué va a pasar? Mientras están las partes de bloqueo, van a tener vías intermitentes abriendo cada 15, 10 minuticos para que los carros puedan circular. Secretario, primero que todo el balance hasta el momento de lo que son los bloqueos en el departamento del Cesar. Bueno, tenemos información ya concreta del bloqueo en San Alberto, Pailitas, La Jagua de Ibirico, Curumaní y por supuesto los tres frentes de Valledupar. Estamos hablando de cinco municipios en el departamento del Cesar. Esta mañana tuvimos un puesto de mando unificado con presencia de Defensoría del Pueblo, de Procuraduría, con el Gobierno Nacional, con el Ministro del Interior y la Ministra de Transporte, con el objeto de avanzar en una reunión nacional. Acabamos de terminar una reunión desde el punto de vista local, donde la Gobernación y la Alcaldía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, personería del municipio, aquí presto en tener una mesa. Levantamos un acta, un acta que va a ser firmado por el señor alcalde del municipio de Valledupar, el alcalde Ernesto Orozco, obviamente por la Gobernación del Departamento del Cesar, y poder avanzar en unos compromisos con los transportadores de Valledupar. ¿Tiene previsto que haya un bloqueo parcial, apertura parcial? ¿Hasta cuándo estaría este bloqueo? Bueno, ellos han generado un voto de confianza, han desbloqueado intermitentemente, acaban de desbloquear con el objeto mientras se firma el documento que está pendiente de firmarse ahoritica en el despacho del señor alcalde del municipio de Valledupar.